El desplazamiento de una masa por un resorte está modelado por la función HDT es igual a 8 seno 6 pi T, donde HBT se mide en centímetros y se mide en segundos. Queremos encontrar la amplitud, el período y la frecuencia. Entonces tenemos esta masa en un resorte que se mueve hacia arriba y hacia abajo, donde HDT, el desplazamiento, sería cero en la posición de equilibrio. Y a medida que la masa se mueve hacia abajo, HBT, el desplazamiento, es positivo. Y si la masa está por encima de la posición de equilibrio, el desplazamiento sería negativo. Sin embargo, antes de resolver este problema, repasemos un poco de vocabulario. Comencemos enfatizando el significado del desplazamiento. El desplazamiento es una distancia dirigida desde un punto dado. Entonces, como ejemplo, si tuviéramos un punto que se moviera a lo largo de este camino azul oscuro, la longitud del camino sería la distancia recorrida por el punto, pero el desplazamiento sería la distancia y la dirección. Dado por este vector verde aquí, la distancia dirigida desde el punto de partida. Período se refiere al tiempo que toma un ciclo completo. Entonces, en nuestro caso, el tiempo que tarda la masa en comenzar en la posición de equilibrio, muévase hacia abajo, hacia arriba y de regreso a la posición de equilibrio. Entonces, el periodo es una cantidad de tiempo y, en este caso, el periodo será la cantidad de segundos por ciclo y la frecuencia, que es el recíproco del periodo, se refiere a cuántos ciclos por unidad de tiempo. Entonces, la frecuencia es una cantidad de velocidad, y en este caso, la frecuencia es el número de ciclos por segundo, también conocido como Hertz. Volviendo a nuestro ejemplo, si tuviéramos que graficar a HDT en el plano de coordenadas, donde el eje X es T, y el eje Y es HDT, el desplazamiento. Observe cómo para esta parte de la curva, esto representa cuando el desplazamiento es positivo. O cuando la masa estaría debajo, la posición de equilibrio que sería esta parte aquí. Y este aviso de cómo esta parte del gráfico representa cuando el desplazamiento es negativo. Que sería cuando la masa está por encima de la posición de equilibrio, o en esta posición aquí. Y ahora para encontrar la amplitud y el periodo en frecuencia, usamos nuestras notas aquí a la derecha. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Si tenemos una función en la forma, Y es igual a seno BT, la amplitud es igual al valor absoluto de A, el periodo es igual a 2pi dividido por B, y la frecuencia es igual a B dividida por 2pi. Entonces observe cómo, mirando nuestra función A, el coeficiente de seno es igual a 8, y B, el coeficiente de T es igual a 6pi. Entonces, la amplitud es igual al valor absoluto de A, que es igual al valor absoluto de 8, que es igual a 8. Entonces nuestra amplitud es de 8 centímetros. Mirando el gráfico en el plano de coordenadas, observe cómo esta es la distancia desde la línea media hasta un máximo. O la distancia desde la línea media a un mínimo. Pero recuerde, esta función está modelando el desplazamiento de una masa en un resorte, por lo que volviendo al resorte, la amplitud representa el desplazamiento máximo, lo que significa que la masa alcanza una distancia máxima de 8 centímetros arriba y abajo de la posición de equilibrio. A continuación, queremos encontrar el periodo que es igual a 2pi dividido por B. Entonces, el periodo, que nuevamente es igual a 2pi dividido por B. Pero en nuestro caso, B es igual a 6pi, por lo que tenemos 2pi divididos por 6pi, lo que se simplifica a 1-3. Mirando el gráfico en el plano de coordenadas, esto nos dice la distancia horizontal para hacer un ciclo completo de la función seno aquí. Sería 1-3 o 1-3 de segundo. Entonces el periodo es de 1-3 de segundo, pero volviendo a la misa en la primavera. Eso nos dice que el tiempo que le toma a la masa comenzar en la posición de equilibrio, bajar al punto más bajo, subir al punto más alto y volver a la posición de equilibrio, sería 1-3 de segundo. Y finalmente se nos pide que encontremos la frecuencia que es igual a B dividida por 2pi, que es un recíproco del periodo. El periodo es igual a 1-3. La frecuencia es recíproca de 1-3, o 3 sobre 1, o solo 3. Lo que significa que la frecuencia es de 3 ciclos por segundo, o 3 hercios. Lo cual debería tener sentido si esta función senoidal realiza un ciclo completo en 1-3 de segundo, tomaría tres ciclos completos cada segundo. Volveremos a la misa en la primavera. La masa comenzaría aquí, en la posición de equilibrio, bajaría a la posición más baja. Hasta la posición más alta y vuelva a la posición de equilibrio tres veces cada segundo, lo que nuevamente debería tener sentido si el periodo es 1-3 de segundo. Espero que hayas encontrado esto útil.